Vamos a bailar una cumbia, una cumbia de esas que llevan el sello, hecho por Rocaco y su patilla El pequeño gigante Que llegó el famoso Electron 166 Como siempre, apoyo total y 513 Mario, el ratón y el famoso Paulito Ahí es el famoso Pancho La gente de San Felipe de Progreso Las escuiclas locas Y los angelitos forever Ahí está para los famosos Betos del Barrio Negro Con Luca y Puebla Niño Sokio El famoso Güero, Tequis Dexter, Taz Y todas las famosas Chocosabrosas Ese famoso Güero, Tequis Dexter, Taz Y todos los famosos Chocosabrosas Barry, Kelly Esa es de Maniacos El Tony, Vicky, Tilly y Medo Ya presenta la organización Chicas Lacas, desde Acto Panidago Hola gente de San Felipe Y otro doctor Nico Los primos adictos a Rocaco, Oscar La pequeña concesita El pequeno Gigafoto ¡Gracias! ¡Esto dice Conzobar a la Ocupia! ¡Dice por aquí los famosos hijos de Caro Quintero! ¡Este tema otro y viene Sensación Canelli! ¡Ahí está pajarazo para los famosos 14! ¡Romero Vargas, Dillos Perea! ¡Aquí nos acompaña toda la organización Verdugos Vans! ¡Toda la gente de Guamán, Tolineros! ¡Ultra Plus! ¡Amiga Tania Presas! ¡Tefes Sala! ¡Toluquita la Bella! ¡San Josecito del Rico! ¡Aquelitos Cuista! ¡Asper! ¡El famoso Stevie Véjas apoyándote César! ¡Solidio Fantasma, Toluquita la Bella! ¡Ahí está para los primos activos a Don Cajo! ¡Oscar! ¡La pequeña Don Cercito! ¡Pajarazo! ¡Ahí está para los primos de Callejón! ¡El famoso Jambón! ¡Camsan! ¡El Chino! ¡Ardilla! ¡Pepe! ¡La famosa Salchichitas Oscar! ¡Y el cilantro! ¡Ahí está para los dragones de X! ¡Hasta Molcajax Puebla! ¡Amiga Yoseli! ¡El Mechán! ¡El Che! ¡Malo! ¡René! ¡Chonavaca! ¡Esos malditos Celsis Malosos! ¡El Tan Julián! ¡El Chon y Pachito! ¡Pon la micro! ¡Cantera! ¡Chonavaca! 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 Amigos nuestros, nos resta una melodía y viene la presencia del padrino Sensación Caney en esa gran...